¡Hola viajeros! Hoy os traigo un recopilatorio sobre lo mejor de la provincia de Cádiz. Los 10 lugares imprescindibles para llevaros una visión amplia de lo que esta completa provincia tiene para ofreceros. Por supuesto que hay muchísimos lugares más que también son muy bonitos e interesantes, pero para no eternizar el vídeo he hecho esta selección que comienza con Cádiz Capital. Fundada por los fenicios hace más de 3.000 años, Cádiz es una de las ciudades más antiguas del mundo. Un lugar en el que independientemente de la época del año en que la visites, no te aburrirás, ya que ofrece diversión, sobre todo en carnavales, tradición en Semana Santa, turismo de sol y playa en verano, además de cultura y gastronomía durante todo el año. Otro de sus valores añadidos es que no se trata de una ciudad muy grande, por lo que si dispones de poco tiempo, en un solo día podrás recorrerla al completo sin entrar en muchos lugares. O si por el contrario puedes o quieres dedicarle más tiempo, aquí te dejo algunas propuestas. Haz un free tour para conocer la historia de la ciudad o un tour cantado en el Teatro Falla. Visita el Teatro Romano, la Factoría de Salazones o el Yacimiento Arqueológico Gadir. Visita la Torre Tavira y su Cámara Oscura, en la que podrás ver reflejada toda la ciudad de Cádiz a tiempo real. Adéntrate en el Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina, junto a la Caleta. Visita las dos catedrales, culturízate en el Museo de Cádiz o en cualquiera de los otros museos que alberga la ciudad, según tus intereses. Date un relajante paseo por el Parque Genovés y la Alameda Apodaca. Y si quieres conocer un poco más sobre la historia de Cádiz, puedes pinchar en el vídeo que aparece en la esquina superior derecha. Jerez de la Frontera, una parada obligatoria durante tu visita a la provincia de Cádiz, es sin duda la ciudad de Jerez de la Frontera. Famosa por sus caballos, sus bodegas, su tradición flamenca y su patrimonio histórico, entre otros atractivos como el circuito de motociclismo, que atrae a miles de personas cada año. Lo más destacado de esta bonita ciudad es su imponente catedral, el Alcázar, la Alameda Vieja, la Calle Larga y la Plaza del Arenal, epicentro de la vida jerezana, el barrio de Santiago, cuna del flamenco en Jerez junto con el barrio de San Miguel, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la gran oferta gastronómica de la que goza la ciudad jerezana, su multitud de bodegas, entre las que destacan las de Tío Pepe por ser la primera bodega exportadora de vinos de Jerez y las de Álvaro Domecq, entre otras muchas, el circuito de Jerez si eres amante del motociclismo, el zoo botánico de Jerez y por último, pero no por ello menos importante, si visitas la ciudad a principios de mayo, no te puedes perder la emblemática Feria del Caballo en la que Jerez se viste de gala y rebosa tradición. El puerto de Santa María Esta localidad, ubicada en la desembocadura del río Guadalete, es el lugar perfecto para comer marisco y para disfrutar del ocio nocturno, ya que concentra numerosos locales y goza de un gran ambiente, sobre todo en verano. Estos locales suelen encontrarse en el centro del municipio y también en la zona de Puerto Sherry. Además, cuenta con una extensa playa en la zona de Val de la Grana. En cuanto a la parte más cultural, en el puerto de Santa María puedes visitar lugares históricos tan relevantes como el Castillo de San Marcos, el Monasterio de la Victoria, la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, la Fundación de Rafael Alberti o las Bodegas Osborne. San Fernando Si eres un amante del flamenco, no puedes perderte la ciudad de San Fernando, también conocida como La Isla, en la que se encuentra la tumba y monumento del mítico cantaor Camarón de la Isla y su casa natal. Playas de la provincia de Cádiz Sin duda, uno de los mayores atractivos en la provincia de Cádiz es el turismo de sol y playa. A lo largo de sus 260 kilómetros de costa, se suceden multitud de playas de diferentes características y es por eso que te voy a dejar a continuación algunas de las más emblemáticas junto con mis favoritas para ayudarte en tu elección. Tras haberte mencionado algunas de las playas más significativas de Cádiz y el puerto de Santa María, continuó en dirección sur con las siguientes. Lava Rosa Esta playa pertenece al municipio de Chiclana de la Frontera y gran parte de ella discurre junto a la distinguida urbanización Novos Antipetri. Complejo turístico que cuenta con el mayor número de plazas hoteleras de la provincia de Cádiz y en toda la costa de la luz. Cuenta con 8 kilómetros de longitud y se trata de una playa de arena fina, dorada, con fondos poco profundos y oleaje moderado. Roche La playa de Roche se encuentra al final de la playa de Lava Rosa y la zona de las calas está formada por una serie de pequeñitas calas rocosas que se caracterizan por estar bajo unos imponentes acantilados de color rojizo. Su belleza es espectacular también cuando cae el sol y son fácilmente accesibles. Eso sí, cuidado si sube la marea porque puede bloquear la salida y que tengas que trepar para poder salir como me ocurrió a mí en una ocasión. Es el lugar perfecto cuando sopla el levante ya que por la altura de sus acantilados todas estas calas se encuentran al resguardo del mismo. Cala del aceite Mi preferida junto a las calas de Roche Está considerada como la mejor y más espaciosa de las calas que posee Conil. Se puede acceder a través de unas escaleras o una rampa y los acantilados la resguardan tanto del poniente como del levante. Fuente del gallo Otra playa situada bajo los acantilados de Conil, que goza de arena fina y dorada, aguas limpias, frescas y cristalinas. Ancha con la marea baja y bastante más estrecha si la marea está alta. Lo más característico de esta playa es el color dorado de sus acantilados al caer el sol. Por eso la mejor hora para acudir a ella es el atardecer. El palmar Otra de mis favoritas, quizá porque es la que más frecuente durante mi infancia y por las maravillosas puestas de sol que se obtienen desde ella. Además se trata de una de las pocas playas vírgenes que todavía quedan. En la actualidad se ha puesto muy de moda por los numerosos chiringuitos que ofrecen música en directo mientras te tomas una copa contemplando uno de los más bellos atardeceres que verás jamás. Algo que debes tener en cuenta de esta playa es que no se encuentra resguardada del viento por lo que durante un día de levante no es muy aconsejable, a menos que seas un amante del surf. Los Caños de Meca Desde el Cabo de Trafalgar, donde tuvo lugar la batalla a la que da nombre en 1805 hasta el pie del acantilado de la Breña, se extiende la playa de los Caños de Meca que se divide en varios tramos. La práctica del surf y su cultura asociada han tomado gran protagonismo en los últimos años. Esta playa también es conocida por ser la Meca del hipismo. Zahara de los Atunes Excelente ejemplo de costa gaditana con todos sus atractivos y ninguno de sus inconvenientes. Sus 8 kilómetros de arena fina y claras aguas que van desde el propio pueblo de Zahara hasta el Cabo de Gracia abarcan multitud de playas donde el verde de la vegetación se funde con el azul del mar. Además, es importante resaltar que en Zahara de los Atunes y en Barbate se encuentra el mejor atún de la costa gaditana. Boloni Esta es una playa muy especial ya que cuenta con una gran duna que, aunque costará un poco subir, merecerá la pena tanto por las vistas que se obtienen desde la cima como por la singularidad del lugar. Además, cuando baje la marea podrás continuar bordeando la orilla en dirección contraria a la duna hasta llegar a la zona de las Calas, donde se forman unas bonitas piscinas naturales. Quizá también pueda interesarte visitar las ruinas romanas de Baelo Claudia, ubicadas junto a la zona central de la playa de Bolonia. Playa Valdevaqueros Entre Tarifa y Bolonia se encuentra la considerada como mejor playa de España en 2021 por los lectores de Traveller. Esta playa de 4 km de longitud tiene el viento por bandera y su mayor especialidad es que se encuentra en el cruce de dos mares, dos países y dos continentes. Es el auténtico paraíso para los amantes del kitesurf, windsurf y similares. Pueblos de la Sierra o Pueblos Blancos Los conocidos como Pueblos Blancos de Cádiz son pequeños municipios encalados ubicados en plena Sierra de Grazalema que comparten tradición árabe y suelen desafiar la gravedad al estar construidos sobre escarpados acantilados. Los más destacables son Arcos de la Frontera Se trata del municipio más poblado de la Sierra de Cádiz y también el más extenso. Su mayor atractivo es la panorámica que se obtiene desde su conocidísimo Balcón del Coño llamado así por la expresión que se suele decir al asomarse y ver la altura del mismo. Tampoco se debe pasar por alto el Castillo de Arcos, la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción o el Palacio del Mayorazgo así como perderse por sus empinadas calles. Véjer de la Frontera Su particularidad reside en que se encuentra a tan solo 8 kilómetros de la costa y además se encuentra hermanado con el bonito Pueblo Azul de Chefchao en Marruecos. No te puedes perder los Arcos de la Calle Judería, la Plaza de España conocida también como la Plaza de los Pescaítos, la Calle Costanilla, la Puerta de Sancho el Cuarto, la Muralla y el fantástico mirador en el que se encuentra la escultura que hace homenaje al cobijado. No, traje típico de las mujeres de Jeriegas. Setenil de las Bodegas El principal atractivo de este municipio lo constituye el propio pueblo, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1985. Las casas bajan desde el castillo por una pronunciada pendiente adaptándose al curso del río. En la parte baja las casas se encuentran al abrigo de las rocas, es decir, bajo ellas. Por supuesto, también debo destacar su castillo y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Zahara de la Sierra El pueblo de Zahara de la Sierra se extiende a lo largo de la ladera de una pequeña montaña en la que se encuentra su emblemático castillo de origen árabe, con su torre del homenaje y junto al gran embalse de Zahara, el Gastor, enclave que lo hizo merecedor de ser declarado Conjunto Histórico. Villaluenga del Rosario Municipio que destaca por ser el más pequeño y elevado de la provincia de Cádiz y por la elaboración del queso payollo. En 2017 el municipio entró a formar parte de la Ruta Europea del Queso y en 2020 fue capital europea del queso. Embalse de Bornos Aunque lo más destacado de Bornos es su embalse, también cabe destacar el sendero de la ribera del embalse de Bornos, la Ruta de los Molinos y el Puente de los 21 Ojos. Además, debo mencionar la torre fortificada de Fontanar, en torno a la cual gira su casco histórico. Rutas de senderismo El Río de la Miel Esta ruta discurre junto al río hasta llegar al salto de agua de la Chorrera, donde podrás apreciar una de las cascadas más altas de la provincia. Se trata de un camino lineal y de baja dificultad apto para recorrerlo en familia, cuyo inicio se encuentra en la barriada El Cobre de Algeciras. Río Majaceite Es el más popular de los senderos de la Sierra de Grazalema. Consta de unos 4 kilómetros que se pueden recorrer de manera cómoda y fácil en familia durante unas dos horas aproximadamente. Este sendero conecta Benamaoma con el bosque y toda la ruta discurre paralela al río Majaceite. La Garganta Verde de Zahara de la Sierra Es otra de las rutas de senderismo que debo destacar. En esta ocasión, para aquellos que estéis más ágiles y fuertes, ya que sus 2,5 kilómetros de caminos entrañan una dificultad algo mayor que las dos opciones anteriores. Tarifa Es el municipio español más cercano al continente africano, ya que solo le separan 14 kilómetros de Marruecos, por lo que deberás tener cuidado con el roaming. Tarifa se caracteriza por su constante viento y por ello es mundialmente conocida y frecuentada por los amantes del surf y sus derivados. Lo que no te puedes perder de este lugar declarado bien de interés cultural en 2003, te lo detallo a continuación. La Puerta de Jerez, única puerta de acceso de la antigua Medina que todavía hoy se conserva. El Castillo de los Guzmanes, fortaleza en la cual destaca por encima del resto la Torre de Guzmán el Bueno. Las iglesias de Santiago, Santa María, San Francisco y San Mateo, siendo este último el principal templo de la ciudad. Y el Castillo de Santa Catalina, ubicado fuera de las murallas de la ciudad. Castellar de la Frontera. Es un municipio situado en la comarca del campo de Gibraltar que destaca por su castillo medieval ubicado en un enclave privilegiado, rodeado por el Parque Natural de los Alcornocales. Y por albergar un peculiar zoológico cuyo fin es rescatar a los animales víctimas del mercado negro, decomisados por las autoridades y de los cuales nadie se hacía cargo. Además, la peculiaridad de este lugar reside en la posibilidad de interactuar con algunos de sus amigas. Y hasta aquí este recorrido por lo mejor de Cádiz. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!